¿Cuáles son los apoyos del Gobierno de Navarra? Los apoyos del Gobierno de Navarra son claros. Primero, una estrategia clara marcada con objetivos, con gobernanza, con actores identificados. Una estrategia clara. Segundo, unas líneas de ayudas también permanentes en el tiempo, con clara vocación de que esto sean proyectos que perduren en el tiempo. Y con los proyectos estratégicos, ya hemos dicho, casi 30 millones de euros destinados en los últimos cinco años a este tipo de proyectos. La fortaleza del Cláster de Salud de Navarra es capaz de aunar toda la investigación que se deduce a la industria farmacéutica y a la industria biotecnológica en Navarra y de alguna manera capitaliza en los desarrollos en salud que se realizan en la comunidad foral. Navarra es pionera en la aplicación de medicina personalizada porque fue una de las primeras comunidades que se lanzó a la aplicación de la medicina genómica tanto para uso asistencial como para la producción y posicionamiento a nivel de investigación y también en el desarrollo estratégico de iniciativas económicas que benefician a toda la comunidad. Para nosotros, para Innova Pharma, estar desarrollando la IMASD en Navarra nos permite tener acceso a todos los agentes de la cadena de valor en el desarrollo de un medicamento. Tenemos las universidades, los centros tecnológicos donde surge la investigación, tenemos los hospitales, tenemos industria farmacéutica, financiación, el apoyo del gobierno de Navarra, con lo cual esto nos permite tener una ventaja muy competitiva para desarrollar proyectos de investigación desde Navarra. Gobierno de Navarra Nafarroaco Gobernua